¿Pose sexual favorita? Así la chica con una máquina de cortar fiambre arriba de una mesada, con la mesada llena de aceite, y así, y así como cortando fetas, ¿entendés? Estéticamente, ¿qué te agregarías? Y alas, ¿para qué? Tetas, me van a pesar para volar. ¿Tu punto G? Y creo que la cheta. ¿Cómo le explicarías a un nene de dónde vienen los bebés? Una vez papá, cortejó a mamá, y se olvidó de ponerse en capucha, y engendró un ser raro, que no era verde. Era rosado, y ese era yo, ese gran cretino, que me sacó las fichas, el cantante de Radio G. Tóxicamente, intoxicados. Y si... ¿Tú el vestidor de Piti? Claro, ya las veces que habré pensado que había atrás alguien del placar que le pegué con un hacha... ¿Cuál es el problema más serio que tenés con Radio Centro? ¿Cuál es el problema? La pasta base. Es mi único problema en la vida. ¿Tu único problema en la vida? Sí, no tengo otro. Mira, me da tristeza escucharte. Sí, boludo, en serio, es lo que yo te digo. Y por eso te digo que cuando hablo estas cosas, que las hablo desde lo más bajo. Lo hablo, no sé, de verdad, porque sé. Yo hay veces jodiendo, le digo, vacaciones terrenales, porque no estás. Desaparecer. Es una droga muy adictiva y es tan rica que la odio, ¿entendés? Y a pibes que les dije, loco, no prueben esto así o cuídense de esto, pah, cayeron todos. No sé si decirle algo a la gente o quedarse callado y no hay bargiles, ¿viste? No sé. No la podés pilotear, digamos, ¿no? No conozco a nadie que pilote. ¿Vos tenés causa por...? Sí, sí. Creo que te engancharon que con un faso, ¿sí? Sí, con un faso en el bolsillo, sin saber que lo tenía. Porque cualquier pantalón que me ponga ahora tiene uno en el bolsillo. Agarro eso que está tirado ahí. ¿Vos querés que hagamos la prueba del pantalón? Ese no tiene. Ah, lo tenés chequeado. Ese es el que estamos fumando ahora. Ah, está bien. A mí no me pasa nunca nada, boludo. Todavía no sé dónde está el hígado, porque nunca me dolió. Por ejemplo, yo hace tres días que nos vamos a mi casa, ¿no? ¿Dónde subí? Y ahora, estuve en la casa de una amiga. Y ahora llegué y antes de irme, dejé esta sopa. Es lo que siempre me pasa. Dejame una cosa, acá tenemos el famoso anticuerpo. El famoso anticuerpo. Acá hay un muro. No te lo clave, por favor. ¿Por qué? ¿Te vas a clavar? ¿Por qué? O sea, te quiero decir que esto es un champiñón, ¿entendés? ¿Quién puede pensar que esto es feo, boludo? Digamos, rock and roll, drogas y las chicas, digamos. Son las tres cosas que te motivan. Me encantaría que sea amor, salud y dinero, pero bueno. Tomé tanta codeína que mi semen no es salud. No dijo cocaína, dijo codeína. ¿Qué es codeína? La codeína es el tercer nitrógeno. El tercer, la tercera destilación del... ¿Cloridatro con el... No, del óptimo. ¿El óptimo? Sí. La verdad que estoy muy triste. ¿Qué te pone triste? La dependencia de las drogas, así, porque es algo que me ocupa mucho la cabeza. No me aguanto más, este, ¿no? Ya, como que a veces no tenés ganas de seguir viviendo, ya, esa movida. ¿Pensaste en matarte alguna vez? No, pero espero que no tarde mucho en llevarme, no sé. Tampoco quiero llegar a ser viejo, ¿viste? ¿Sabes que la muerte está cerca tuyo, digamos? No, no sé, no lo sé. Entonces, la espero así, con muchas ganas. Y gracias a los que me dicen que soy un genio, traten de encontrarle al que flotó la lámpara, que lo voy a cagar a trompadas. Y los que me dicen que soy un drogadicto, que vengan a jugar en un partido de ajedrez conmigo. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti, contra este hombre? Sí, mirá, mirá, les cuento todos juntos, ¿eh? Sí, yo fui. Y no vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿La mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, la maté porque era entre él y yo, ¿eh? O yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, nos vemos y nos vamos a ver pronto a 24 y 25, ¿sí? Domingo y lunes. Salud, salud y bueno, como dije, nos vemos, ¿eh? Nos vemos, sí, nos seguimos viendo.